El gobierno japonés informó que el pasado martes fue el día con menos transmisiones por coronavirus desde el mes de abril, al contabilizar hasta el último corte 120 nuevos casos de COVID-19. Hasta el momento, el Ministerio de Salud japonés reporta 16.000 infectados por el coronavirus. De ellos, 10 murieron al finalizar el martes, siendo también uno de los días menos mortíferos por el nuevo tipo de neumonía en el país. En total, la Autoridad de Salud ha informado de 759 decesos por complicaciones de COVID-19 y la administración del primer ministro Shinzo Abe indicó que en Tokio se dieron casi la mitad en las transmisiones del martes con 58. Japón recomendó continuar con la aplicación de las medidas rigurosas en las zonas más afectadas, entre ellas el lavado de manos y rostro por más de 30 segundos, distanciamiento de dos metros y toma de temperatura antes de salir de los hogares, así como portar mascarillas en todo momento y evitar las conglomeraciones en lugares cerrados.